Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu Y hoy estamos en un nuevo vídeo con la policía de Madrid De hecho somos jefe de servicio y hoy vamos a patrullar de noche Entonces, ¿por qué vamos a patrullar de noche? Porque con el nuevo mod que tenemos instalado, que por cierto he instalado otro mod Os lo voy a enseñar Es un mod actualizado que se llama Cuchera Mira, ¿veis? Que bueno, básicamente, pues... Vamos a probar A ver cómo lo han actualizado, ¿vale? Alarma silenciosa, dice dirígete Ha saltado la alarma Dirígete e investiga qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Vamos a dirigirnos para allá Yo... Hay gente que prefiere ir así, como en Código 2 Hay otras personas que prefieren ir sin luces ¿Qué está pasando? Ah, vale, la ambulancia Entonces, vamos a echar un vistazo Estamos a 900 metros Buah, creo que esto es en el barrio Malabunta, ¿no? Sí, es en el barrio Malabunta Pues aquí hay que tener cuidado En principio llevaría dos patrullas La que voy Y otra más Pero bueno A la serie el barrio Malabunta Vamos a ir así Sin luces Bueno, pues luces Tenemos que hacer acto de presencia Vale, a ver Aquí hay dos personas Oye, oye, oye A ver Buenas compañero Eh, no es por nada, ¿eh? Es que no me gusta No me gusta la luz esta Vale, vamos a echar un vistazo aquí ¡Eh! ¿Qué ha desaparecido? No me digas que se han ido corriendo Diría que son esos dos de ahí, ¿eh? Pero no prometo nada A ver Tienen que ser aquellos de allí Claro, aquí no hay nadie O sea Eran aquellos dos de allí Seguro O sea, es que Fijo Aunque no sé por qué me sale aquí una persona Ah, vale Porque ese es como el ayudante ¿Se han ido para allá? Míralo Míralos Allí los tenemos Que vengan Que vengan Creo que normalmente es uno Pero no sé por qué se buguea Y aparecen dos Tú, tú, tú Quieto ahí Quieto ahí Y tú, 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 tú A ver Venga, por favor Sígueme Venga, a ver Documentación, caballero Vale No tiene de esto Vale, a ver Que un compañero lo caché Y usted Documentación Vale A ver Central Cortador de cables Y PCP Vale No tiene ninguna orden Linterna Un tío que también Unos nudillos usados Y llaves del coche Perfecto 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 Es que claro Los hemos visto en casa Pero es que no Los tendremos que dejar ir Lo vamos a tener que dejar ir Venga Venga Chicos, venid conmigo Claro, es que es lo que ha pasado Que no sabía yo Bien, bien Qué estaba pasando Pero bueno Ahora estos estarían riendo Nosotros No os riáis Que voy a por vosotros Vale Y ya digo que aquí Con dos patrullas Ahí Claro ¿Cómo que abuelita? Verás tú Verás tú Que aún Chicos Gracias por venir Hija mía Sí Muchas gracias Venga chicos Que vaya bien Roberto Andiámonos Eh, mira ¿Veis que hay Como puntos verdes Por aquí? Uy ¿Me ha salido este servicio? Creo que es nuevo FD requiere Que les cortemos La ambulancia Ah, vale Vamos a escoltar La ambulancia ¿El Samur Quiere que le escoltemos La ambulancia? ¿Le escoltamos La ambulancia? Claro que sí ¿A dónde quieres ir? Para atrás Vale Para atrás Vale Pues nada A ver Supongo que le tendremos Que abrir piso Ahí piso Normalmente Si piden Que les cortemos La ambulancia Es porque A lo mejor El que va O está muy grave O está muy grave O es conflictivo Y la puede liar A veces Según cómo Hace tiempo Que a mí Nunca me ha pasado De llevar a un policía Dentro de la ambulancia No me ha pasado Pero que ellos me acompañen Y me digan Cualquier cosa Os paráis Y nos avisáis Porque hay veces Que digo Hostia Es que Bastante peligroso Digo Si podéis Acompañarme Y me dice Vale, vale Pero iremos detrás vuestro Y digo No se sube Un compañero Con nosotros Y dice No, no Antes sí Antes sí que se subían Pero bueno También supongo Que depende De la gravedad Y cómo se lo diga Vamos a dejarle pasar Que no sea Que A todo esto No sea Que No sea Que Ah sí Ya sé Que hospital Vale A ver si Estos Dejan pasar Y lo que voy a hacer Es Venga Pasad Vamos Ahí a ese bloqueo Bueno Yo Aquí ya iría Quitando las sirenas Claro No sé si va a entrar Por aquí Sí Entra por aquí Eso es que la cosa es grave ¿Eh? ¡Dinni, va! Oh, vale Vale Bueno Le hemos acompañado Hasta aquí Vale Veo que está saliendo Un punto verde Esto es lo que me interesa Está saliendo un punto verde Vale Y vamos a ir a ver ¿Vale? ¿Qué es ese punto verde? Ya que se crean Pequeños eventos Vamos a dirigirnos Por aquí Ya digo No sé si está Arriba en la autopista O abajo Tiene pinta Que está arriba Pero vamos Nos acercamos Con esta luz Sí Parece ser que está En la parte de arriba Aquí A ver Miedo me da Buah Y este tiene Los neones Esto le podría Contar ¿Y aquí qué está pasando? ¿Por qué va tan lento? Vale No sé por qué va tan lento Te vas a dar a la fuga Hijo mío Te vas a dar a la fuga No me vas a atropellar ¿Verdad? No me lo puedo creer ¡Rubertu! 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 Venga Vamos para allá Una pregunta circunstancial Que me ha llegado Ahora mismo Malamente La policía municipal De Madrid Tiene helicóptero De Madrid De la policía municipal O simplemente van Con el de la policía nacional O el de la guardia civil O el de la DGT Es que ahora tenía Una duda ahí Circunstancial No sé ¿Vamos? Ah, es verdad que esto es España ¿Cómo lo paramos? Voy a pedir más refuerzos, va Un, dos Y tres Tres patrullas más, eh No sé cómo funcionará esto, pero bueno Aunque creo que tengo que dejar pasar Vale, es tonta, continuamos Sete al suelo ya, hombre Toma Muy bien, Roberto Vale, estaba atento, eh Vale, chica, chica Madre mía, la mujer de Roberto Roberto, no sabía que tu mujer Estaba aquí con nosotros, eh, de guardia Vale Tenemos que hacer cosas, ¿no? Lo tenemos esposado Vale, a ver Vamos a parar el tráfico Vamos a hacer lo siguiente Diréis, ¿pero por qué vas a parar el tráfico? Porque Vamos a colocar esto aquí Vale El... El coche este Lo vamos a colocar aquí A ese le diremos que ya se puede ir Vamos a mover el coche de policía este Vale Lo vamos a colocar aquí también Vamos a coger a este hombre Rápido, involucrado y moviendo No hay una persecución Pero bueno Y ahora Aquí En vez de quitar tráfico lento Vale Quitar control Y vamos a colocar Tráfico lento Vale Ahora este aquí Venga Cachearlo, por favor Ah, no se puede ir bien más No se puede ir bien más, compañeros Pero bueno Ese ya se podía mover Ah, que hay una persona Uy, va Vale He pedido que venga una ambulancia Porque allí hay una persona A ver Por favor Sáquenla A ver Sé que no es la mejor de esto Vale, chicos Este... Dino una máscara terrorista Haciendo embarazos Mechero Vale Pues este no lo Este... Fuera Bueno, espérate Que quiero cachear O sea Registrar su vehículo Hostia Pues te... Claro, claro Con razón se daba la pula Tenía No le culpe Tenía todos los motivos Todos los motivos para esto Vale Chicos Ahí lo tenéis Por favor Vale A este que se lo lleve Ya ha saltado una alarma silenciosa Que ahora iremos para allá Pero tenemos que saber si está... ¿Es la sirena de estambulancia? 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 Este seguro Ahí está el final, ¿qué? Ah, le han salvado Vamos Vale, pues Roberto, a ver Este no, estoy bien conmigo, señorita Ya se puede ir Y aquellos de allí igual Este se va Pero Roberto, como tú tienes que ir Vale, pues ellos se van, yo también me voy Bueno Vamos para allá No sé, voy a pedir una unidad más Por lo que pueda pasar, pero A ver, vamos a echar un vistazo A ver, si digo código 2 ¿Por qué venís con sirena? Espero que quites ahora la sirena Gracias Vale, vamos a echar un vistazo Busca e investiga el área Vale, por aquí no se puede Vente por aquí, compañero A ver, aquí están tomando un café No dudo que estén robando y digan La policía a disimular Eh, ¿qué hacéis? Eh No, no, no No disimuléis Necesito una unidad Vale, a ver Documentación, chicos De acuerdo Kate Johnson Central Kate Johnson Vale Perfecto A ver, señorita Venga usted por aquí Ya miras tú No has atravesado Vale Si yo hago así Y la suelto En principio pasa al otro lado Perfecto Quita ahí A ver, caballero Jimmy Pupilas dilatadas Vale A ver Voy a proceder a cachearle La compañera ¿Por qué ha desaparecido mi patrulla? Ahora echamos un vistazo Pero bueno Si tiene una pistola No, no, no Ya se la ha vuelto, compañero Perfecto Vamos a echar un vistazo por aquí No hay nada, ¿no? Una barbacoa Eh Va Linsane Bridge A ver qué tal Es para confirmarse A ver si usted es la propietaria de la casa Bueno, pues nada Usted se puede ir Vale Y este hombre Lo que vamos a hacer es Vamos a sacarlo De aquí ¿Vale? Porque Dudo que ellos puedan salir Pero bueno Me gusta decir Que ellos Que han puesto un Perfecto A ver Y mi patrulla Claro, este sí que está aquí Pero ¿y mi patrulla? Bueno, da igual A ver Para empezar Este Que se lo lleven los detenidos Y usted Y usted señorita Ya que no viene Ya que no viene La compañera La voy a cachear yo Entiendo que son Pareja o algo ¿Sabes? Pero bueno Nunca se sabe Pastillas ilegales Recetadas Pero si son ilegales Porque son recetadas Cuchar oxidada Señorita Usted también está detenida ¿Eh? Ay, le he dicho que se vaya Perdón, perdón Quería detenerte Claro, y el compañero Se lleva aquella O sea, aquel Me la llevaría yo Pero es que Ha desaparecido mi patrulla Pero bueno Ahora viendrá Ahí viene Con mi patrulla Obviamente Pues nada chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Con paz y mejor Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós